Suena mi rap, extremo en directo, les traigo este estilo más práctico y te lo muestro Presa, tu atención por un instante, que llegan estos sensibles con la rima más constante Antes, no pensaba de lo que hablábamos, ahora el estilo pop Así te lo mostramos, cantamos, sonamos y de ritmo contagiamos ¿Dónde estamos? ¿Drabando incómodo? ¿Dónde le vamos? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo se llama? A todos lados, nos movemos al instante, no nos quedamos parados Escúchala de lo que trae, sonando siempre estará, ahora el estilo está pesado ¿Qué? Los que saldrán en las Coreas Records, aquí se mantendrán, se lamentarán Al escucharnos todo el día, y vamos por las calles y tonar a melodía ¿Quién diría que hoy en día se viene a vivir los mismos vagos? Haciendo hip hop puro nunca, nos estampamos, nadie nos destampamos Para escuchar la batería, mi churro a 77, tú eres la mejor clase Así que lo hacemos, no cambio mi look, yo te destrozaré, lo publiqué en mi Facebook Así que va, mira, la rima perdida, pobre rock, se quedará solo de por vida Dime lo que quieras, sabes, yo soy tu maestro, sabes que en ese estilo siempre te penetro Porque tu rima, sabes, a mí no me la cima, tu estilo de pacotilla, sabes, siempre me la cosquilla Ok, ok, está bien, ya se acabó, ahora, mira cómo suena Mira cómo suena, mira cómo suena, dice lo único de la fama Sabes que se prenden en la lágrima, va, que puede funcionar Bumba, nadie nos frena, bumba, mira que pena No sé qué es lo que pueda suceder Tengo que aprender de mi lengua no morder, no perder, no entender y tener poder Aprendo de ti, no te niegue ni el como, te jodo, te jodo, sebra mi modo Que, 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 el bandido, mata sobre el sonido Checa sentido, escucha el cajido, que no he perdido, no he perdido, para tu papá no soy un buen partido Arrido sobre el ritmo suave, el reflex, la llave, la clave Hipi, 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 hopa, leco, leco, sigue siendo mi copa Hipi, 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 hip